Con la Fiscalía, la Policía Nacional sostiene una ofensiva contra el tráfico de estupefacientes en toda el área metropolitana, generando golpes contundentes a organizaciones dedicadas a este negocio criminal. En esta oportunidad, sumado a las acciones operativas de las patrullas de policía, se desarticularon seis estructuras dedicadas al microtráfico, desde 65 allanamientos que permitieron judicializar a más de 100 personas, entre ellos varios adolescentes. Con la Fiscalía, la Policía Nacional se toma a los municipios del área metropolitana atacando las redes de microtráfico desde sus eslabones de abastecimiento y distribución, a partir de 65 allanamientos que han permitido la judicialización de más de 100 personas por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, tráfico de sustancias estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores en la Comisión de Hechos Punibles. Las frecuentes operaciones en sectores barriales han obligado a que algunas líneas de expendio se trasladen a zonas boscosas con el fin de ocultarse y huir de las autoridades. Estos lugares se han convertido en espacios de consumo en donde es común las lesiones y hasta los homicidios por la disputa hasta de una dosis de sustancia estupefaciente. Es una realidad que estas organizaciones están induciendo a los menores de edad al consumo de las drogas para luego incursionarlos en el negocio criminal, aprovechando que de llegar a ser judicializados enfrentarían tiempos mínimos de privación en centros de internamiento, que en casos como el homicidio, con sanciones de hasta ocho años, terminarían en dos o menos. Es aquí donde aparecen los prontuarios criminales que se originan en la adolescencia y continúan en la adultez, enfrentando la justicia en múltiples procesos, haciéndolos en un alto porcentaje reincidentes, recurrentes y prolíferos. Algunas estructuras se han convertido en emporios familiares, teniendo en cuenta una tradición heredada de abuelos, anietos y hasta compañeras sentimentales, donde resultan vulnerados niños, niñas y adolescentes quienes no tienen un camino diferente al de crecer en un ambiente delincuencial.